Tenemos la información sobre esta jornada por si ustedes tienen planes durante este jueves 6 de enero compartir la rosca de reyes con su familia en una reunión pequeñita con todas las medidas por supuesto sanitarias. Bueno, durante este 6 de enero destacamos el ambiente frío en esta mañana. Valores bajos, temperaturas de un solo dígito que ha sido la tendencia desde el mes pasado. Ha llegado el invierno y esto es habitual. Lo que no es habitual es que la temperatura sea tan alta por la tarde. Seguimos con valores elevados para ser enero, para ser invierno. 25 a 26 grados durante esta tarde. El cielo medio nublado, la probabilidad de precipitación solamente en un 20% durante esta tarde. Y por la noche las condiciones varían. El cielo medio nublado o bien mayormente nublado y la temperatura está alcanzando los 14 grados con un ambiente moderadamente frío en este Día de Reyes. Y también cumpleaños de nuestra querida Selení Barra. Las precipitaciones con una baja probabilidad. Sin embargo, a partir de este próximo viernes y también durante el sábado va a incrementar un poco más. La lluvia ha sido muy escasa y ahora la atmósfera nos regala precipitaciones ocasionales durante los próximos días para que lo tomen en cuenta sobre todo en sus planes del fin de semana. Este es un apunte. Un poco más adelante tenemos más información meteorológica aquí en Telediario. Buenos días.